Hola a todos, como os había prometido, aquí os traigo la review de... Bueno, no suelo entender el cómic, que seguramente es el libro más famoso de teoría del cómic que existe a día de hoy, sino de la trilogía de Scott McCloud sobre el cómic. Que en este caso sería entender el cómic, hacer cómics y reinventando los cómics. No en ese orden, pero sí que voy a hablar, porque no es en el orden cronológico en que fueron publicados, luego os traigo otra cosita más extra, pero sí que quería daros una breve introducción y una breve opinión sobre estos tres en ese específico orden, porque creo que tiene más sentido. Entender el cómic es una obra, publicada en el 93, que básicamente revolucionó o sentó las bases de la teoría del cómic moderna. Scott McCloud es un autor que hizo Shod, que es el cómic que él lleva la camiseta aquí, y que ha trabajado para Marvel, para DC y para otras editoriales, y que conoce muy bien el ambiente del cómic americano, sobre todo. Pero también, y eso es lo bueno, no solo conoce el ambiente americano, sino que es un tipo que está abierto al cómic europeo, al cómic japonés, al cómic independiente y otras cosas. Entonces, es un fiel discípulo de Will Eisner, Will Eisner fue el primer gran teórico del cómic, lo que pasa es que, digamos, que McCloud lo transporta al mundo actual, porque Eisner tenía el problema de que venía de esa edad dorada de los cómics, que eran muy, muy populares, pero que todavía no tenía la forma actual. Vamos allá. Entender el cómic, sobre todo, se basa en mucha parte en vendernos que el arte secuencial, como lo llama él a los cómics, son un arte que intenta vender desde el principio que es un arte. ¿Por qué? Porque en la época en que está escrito todavía no estaba comúnmente aceptado que podía ser un arte. A día de hoy sí que lo está mucho más. Y bueno, va pasando por la historia y un poco por los antecedentes de la comunicación que aunaba imágenes y texto y que de alguna manera tenía como una línea de tiempo. Pero evidentemente no es como los cómics. En la primera parte habla mucho, mucho, mucho de teoría del arte. Teoría del arte que puede ser aplicada, y este es un buen ejemplo, la pipa de Magritte, porque viene muy, muy al caso, de cómo la percepción va transformando lo que vemos en una cosa reconocible, a lo que después los cómics añadirían la narrativa. Pero intenta decirte que hay una pirámide, que ahora la veremos, que nos hace ver símbolos y nos hace ver, por ejemplo, las caras. Esto es una cara, esto es una cara, pero son muy distintas entre ellas. Y cómo esas cosas funcionan en nuestro cerebro. Aquí va todo, 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 desde la representación fidedigna, que sería una fotografía, que no deja de ser una representación parcial de la realidad, hasta el símbolo de la cara y luego la palabra cara, que todas son caras, pero nuestro cerebro reacciona diferente respecto a cada uno de los símbolos. Digamos, es realidad, símbolo, luego, digamos, el significado, y luego la realidad, cómo se va desdibujando hasta la extracción. Bueno, todos los cómics y todas las representaciones se mueven en este triángulo. Lo que pasa es que el cómic, además, tiene ese movimiento en el tiempo del que él está muy interesado. Te va hablando de, un poco, de cómo nuestro cerebro va viendo y va reconociendo esas cosas en la naturaleza, pero también en nuestra forma de pensar, porque no es lo mismo lo que vemos que lo que pensamos. No es lo mismo cómo nos vemos en el espejo que cómo pensamos sobre nosotros mismos. Y todo eso se puede aplicar en la creación artística. Digamos que esto es muy general, a cualquiera que le interese el arte, lo puede leer, lo puede entender. Es muy interesante. No hay que ser un fanático de los cómics para que te guste mucho. Y también otra cosa es que todo está en formato de cómic, cosa que se agradece mucho, mucho, mucho. También habla mucho de cómo funciona nuestra mente de una viñeta a otra. Porque digamos que él se basa mucho en decir que toda la magia del cómic está en el espacio que divide las viñetas. Y es verdad, porque ahí es cuando nuestro cerebro tiene que rellenar los huecos. Lo que pasa es que hace una selección. Aquí está. Momento a momento, accionación, tema-temas, escena-escena, aspecto-aspecto, non-secuitur. Que, a pesar de ser una buena selección, no es una selección total y escrita en piedra. Por ejemplo, el libro que ya traje aquí y del que ya hablé, el de David Muñoz, el de pensar en bocadillos, criticaba o modificaba algunas cosas de estas. Scott McCloud, digamos, que es el punto de partida, pero desde luego no es el punto de llegada. Y mucha gente lo ha criticado. Pero es imposible hablar del cómic sin hablar de este libro. Me preguntaréis, ¿este libro te enseña a hacer cómics? No. Este libro te enseña a pensar acerca de los cómics. Cómo están compuestos, cómo funcionan, a dónde quieren llegar, qué quieren conseguir... Muchas cosas así. Su relación con otros artes, etcétera, etcétera. Y sobre todo, para dónde puede tirar. También te habla de las palabras, obviamente, porque no solo te va a hablar de los dibujos, pero Scott McCloud, a pesar de que él guioniza sus cómics muchas veces, no es un excelente guionista. Entonces, esta parte no me parece fundamental, pero es siempre, siempre, siempre interesante. Y te habla de que el cómic es un maridaje entre las dos cosas. La imagen no puede funcionar bien sin el texto y el texto no puede funcionar bien sin las imágenes. Y tienen que intentar conseguir un equilibrio. Pero vamos, es imprescindible a cualquiera que le gustan los cómics tiene que leer esto. O el arte en general, porque es súper interesante. Y la última parte que le añadieron después es el proceso del color. Porque, claro, todo está en blanco y negro, pero los cómics se le dan en color, sobre todo ahora. Esta parte se ha quedado un poco antigua, a pesar de que los matados de impresión no fallan. Lo que pasa es que, lógicamente, la producción informática lo ha cambiado todo. Este, hay que decir que ha envejecido muy bien. Este te lo puedes leer en cualquier momento y supongo que dentro de 10 años sí seguirá en forma. Ahora, os quiero hablar del tercero que publico, no del segundo, que digamos que para mí lo complementa perfectamente. Es hacer cómics, making cómics. Este no quiere ser un manual de dibujo, no quiere ser un manual de guión, no quiere ser un manual muy concreto, sino son más reflexiones de cómo hacer cómics. Digamos que te quieres situar, repite y pule algunos conceptos del primer libro. Y, de hecho, casi da por hecho de que te lo has leído. Pero, vamos, te repite algunos temas por encima para que te pongas en situación si no lo has leído. Pero, sobre todo, te enseña a pensar a la hora de hacer las cosas. Porque todo el mundo se cree que sabe hacer cómics, porque ha leído muchos cómics. Normalmente los creadores lo han hecho. Pero te hace ver que no es la cosa tan sencilla. Entonces, que tienes que pensar muchas cosas antes de ponerte. Solo tu intuición no basta. Es lo que te viene a decir. Y lo que a mí me gusta de este libro es que te manda ejercicios. Que son ejercicios a veces muy sencillos y a veces son un poco más complicados. Pero, desde luego, no los tienes que hacer en orden, ni mucho menos. Pero sí que te ayudan a reflexionar sobre tu proceso creativo. Y eso es increíble. Para mí es lo más valioso del libro. Luego te enseña a crear personajes, un poco por encima. Las expresiones faciales, las expresiones del cuerpo. Esto no es... Digamos, es interesante, pero no es muy práctico. No te vas a poner este libro al lado para hacer tus cómics. Porque tú eres el que tienes que pensar cómo transportas esto a tu propio estilo. También esto es... O sea, es muy interesante, pero... Yo creo que como dibujante esto no sirve nada. Yo creo que gasto un montón de tiempo en esto. El libro es muy bueno. Muy bueno. Pero digamos que es más para quedarte con la copla general de cosas que estaría bien que tuvieras en mente a la hora de hacer cómics. Aunque la última... Digamos, que el único consejo válido es que hacer cómics, igual que a pintar, se aprende haciéndolo. Lo que pasa es que está bien si tienes algo en la cabeza a la hora de hacerlo. Igual, maridaje entre palabras, entre imágenes y, bueno, también te manda ejercicios de eso y está muy bien. O cómo representar las cosas, en qué gastar tiempo, qué es lo que quieres decir con cada cosa, que cada cosa que salga en una viñeta tenga sentido. Te habla un poco por encima de la perspectiva, pero desde luego no es un libro de perspectiva. Te habla un poco de las cosas generales, incluso luego al final te habla de los materiales. La parte de los materiales ha envejecido bien la tradicional, pero como siempre, la digital no tan bien. Porque, claro, surgen muchas cosas en muy poco tiempo y cosas como Clip Studio ha modificado todo. Igual, las letras y tal, pues evidentemente tiene cosas generales y yo creo que aquí no se pilla los dedos, no intenta sentar cátedra porque sabe que hay cosas que envejecen mal, pero bueno, te da unas pautas y unas consideraciones a seguir. Y luego te dice cómo entrar en la industria. Y más que cómo entrar, que a mí hay una anécdota, bueno, anécdota, una metáfora que te la dice muy bien, que es que esto es un tren en marcha, que no es un sitio que tú lo encuentras y ya te tienen que dar un trabajo. Eso me gusta mucho. Te tienes que mover todo el rato y tienes que ser tú el que mueve las cosas. Y nunca pararte, esto es como un tiburón. Bueno, está muy bien. Lo recomiendo mucho. Yo creo que este me gusta mucho más que el primero porque yo soy una persona que dibuja, aunque no hago cómics, sí que dibujo y que me gustan estos tipos de libro que te enseñan un poco a pensar. Y yo creo que esto es útil. En cualquier manera, hagas o no cómics, si dibujas, si escribes, yo creo que está muy, muy, muy interesante. Y desde luego, estos dos no me arrepiento para nada de haberlos comprado. Y, bueno, en general no me arrepiento nunca de haber comprado ningún libro. Y luego quiero hablar de este. Este es el segundo. Y este tiene muy mala fama. ¿Por qué? Porque he envejecido muy mal. Este libro, Reinventing Comics, básicamente, he escrito, yo creo que, a ver, la primera edición es el 2000... Déjame ver... 2000. 2000. Pues claro, te intenta hablar del futuro de los cómics. Y justo te lo intenta decir en el año 2000, que es una época de cambio brutal. ¿Por qué? Por la aparición no solo de la informática y la estabilización de la informática, sino de Internet. Entonces, la primera parte está muy bien. La primera parte es brutal. Que te dice el pasado del cómic, la lucha de los dibujantes y de los escritores por ser reconocidos como un arte. También porque se les reconozca sus derechos, que eso es súper importante. Y luego te viene a decir las diferentes cosas que están relacionadas con el cómic. Pero sobre todo son los diferentes challenges, los diferentes retos que tiene desde diferentes puntos de vista el cómic. Y luego te habla de dinerete. Eso está muy bien porque el cómic, como el teatro y otras formas de arte, siempre está como en crisis. El caso es que aquí ya se empieza a mojar un poco. Te explica un poco todo el proceso y cómo tradicionalmente se ha repartido el dinero entre creadores, editores, impresores, etc. Lo que pasa es que esta parte ya empieza a envejecer mal. Empieza a envejecer mal y aparte es muy, muy, muy americana. Luego, el problema, que aunque muchas cosas, muchísimas, tiene razón, es que se han quedado un poco atrás. Y luego, por ejemplo, te habla desde una perspectiva muy americana de todas las controversias que hay en el cómic, pero que son muy americanas. En plan del puritanismo, de violencia sexuosa, etc. Pero claro, muy desde su punto de vista. ¿Es horrible el libro? No, yo creo que merece la pena. Pero, en la segunda parte, que intenta decirte cómo podría funcionar este negocio, desde luego la caga porque es un tipo que no ha sabido ver el futuro. Igual que yo no sabría ver ahora, en 5 años o en 10, qué va a pasar con internet. Es imposible. Lo que pasa es que él se arriesga, da unas soluciones muy, muy, muy reales. Como que por cada clic te dirán un céntimo y cosas así. Y, hombre, ahora las ves y son chistosas. Aparte, que él mismo sabe que la tecnología evoluciona tan rápido que va a ser muy posible, como dice aquí, que luego se lean bien los cómics. Porque en esa época no se lean bien los cómics. Lo que pasa es que también es un bien pensante. Y como bien pensante, piensa que el formato lo puede todo y que el lienzo infinito va a ser lo que se imponga. Que, evidentemente, en el ordenador tienes una flexibilidad que no tienes en el papel. Lo que pasa es que, al final, el formato papel se impone porque mucha gente lo quiere imprimir después. Que es lo que él no supo ver. Aparte, que cosas como los Webtoon se adapta al scroll. Al scroll que él tampoco supo ver aquí como herramienta fundamental. Luego te habla de Japón, te habla de otras cosas. Pero bueno, el libro está bien, pero yo creo que esa segunda parte, Envejecido regular, como rareza, es muy interesante. Y como ideas que se pueden incluso desarrollar de otra manera que él no ha pensado, también es interesante. Lo que pasa es que luego la realidad ha ido por otro lado y algunas cosas son chistosas en cuanto habla del futuro como Internet. Pero bueno, en general, teóricamente, la parte teórica es impecable, como siempre, y está muy bien. Yo este lo cogería tan solo como testimonio de una época, es muy interesante. Pero eso sí, no tiene ninguna aplicación práctica a día de hoy. Y luego quería traeros esto. Que es su novela gráfica. El Sculpture. Esta, digamos que no es una... Bueno, aquí ponen Neil Gaiman. Esto es la pera perolera y es la polla. No. O sea, no es de las mejores novelas gráficas que he leído. Ni muchísimo menos. La historia de amor da bastante igual. Es un poco falsa. El tipo es bastante odioso. Lo que pasa es que la premisa sí es interesante. Que es si... Bueno, coge un remedio de Fausto. Que es si tú tuvieses un deseo que fuese... Puedes crear artísticamente lo que quieras y crearlo increíblemente bien. Solo con mover tus manos puedes hacer las esculturas que te vengan de la mente. ¿Qué crearías? Y esa reflexión sí es interesante. Yo creo que este ha cogido Stan Lee. Y... Y le ha hecho aquí como... Como el demonio. Que luego tiene chistes internos. Se ría de sí mismo, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante. Porque si tuvieras la habilidad total, ¿qué crearías? Esa es una pregunta que a mí me interesa. Porque nosotros los artistas intentamos pulir nuestra técnica durante toda la vida. Pero imagínate que te recalan eso. Claro, el tipo pasa por varias fases. Que se vuelve logo. Que empieza a hacer de todo. Que va sin ningún rumbo y tal. Y bueno, luego consigue un propósito para hacer cosas. Y no os voy a contar al final. Pero bueno, no es increíblemente buena. Pero digamos que esa reflexión a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Ya digo, para mí no es un dibujante genial. Tampoco es un guionista genial. Pero es un teórico muy, muy bueno. Y como digo, es el punto de partida. Pero yo creo que hay mucha gente muy interesante. Que sí que está desarrollando cosas. Y desde luego, marco un antes y un después en la teoría del cómic. Si queréis manuales de dibujo, los hay muchos mejores. Si queréis manuales de guión, los hay muchos mejores. Si queréis manuales de métodos, también los hay distintos. Pero yo creo que como setup mental es impagable. Y deberíamos estar agradecidos de que alguien haya dedicado tanto tiempo a crear un cómic para hablar del cómic. Porque como medio ha sido muy maltratado. Así que nada, yo creo que vivimos en otra época dorada del cómic, de la novela gráfica. Lo que pasa es que como negocio todavía tenemos que saber hacia dónde va. Sobre todo con la erupción de internet. Y eso lo demuestran libros como este. Que están muy perdidos. En fin, espero que os haya gustado. Y que me dejéis vuestros comentarios. Porque sé que son libros muy, muy, muy populares. Y que mucha gente tiene una opinión muy fuerte acerca de ellos. Así que seguramente me podréis puntualizar muchas cosas. Muchas gracias. Suscribiros, darle like, comentar. Y mandárselo a vuestros primos, a vuestra madre, a vuestra abuela el vídeo. Y que ellos también comenten. Chao.